Oración por las benditas ánimas del purgatorio. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh benditas ánimas del purgatorio, aquí estoy, primeramente, para pedirle a Dios nuestro Señor por todas ustedes. Yo sé, ánimas del purgatorio, que en estos momentos su anhelo más grande es llegar al paraíso. Por eso yo le pido a Dios que por favor les abra las puertas del cielo para que rápidamente puedan llegar a la eternidad y tengan una vida eterna maravillosa allá en el reino de los cielos. Oh Santísimo Padre, tú eres misericordioso y yo sé que tú diste tu vida por todos nosotros tus hijos e hijas y también por las ánimas del purgatorio. Yo no soy quien para juzgar, pero si las ánimas necesitan aprender algo, purgar algo o arrepentirse de algo, ayúdales por favor, amado Padre, para que rápidamente puedan purificar sus almas, sus corazones, sus anhelos y deseos y de esa manera rápidamente lleguen junto a ti, Padre misericordioso, al reino de los cielos. Yo sé, Señor, que tú eres infinita misericordia y que no quieres que nadie suframos. Por eso te pido también que auxilies a las ánimas del purgatorio para que ellas intercedan por nosotros, por sus familiares y amigos aquí en la tierra y de esa manera podamos prevenirnos todos y vivir en santidad, vivir en gracia, vivir pensando en el paraíso. Oh Señor, permite que las ánimas del purgatorio puedan interceder y ayudarnos en este mundo porque fácilmente nos dejamos engañar. Sabemos que tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso y que nos amas muchísimo, pero a veces el mundo, las tentaciones de esta tierra, nos seducen y nos alejan del camino correcto. Pero estoy bien seguro de que si las ánimas del purgatorio nos ayudan a todos nosotros, podremos ir por el camino correcto más fácilmente. Oh ánimas benditas del purgatorio, ayúdennos por favor aquí en la tierra para que cuando llegue nuestro momento podamos irnos directamente al paraíso. Ánimas del purgatorio, permítanos aprender de ustedes y de esa manera vivir todo el tiempo preparados, estar listos y estar dispuestos a partir al reino de los cielos. Ánimas del purgatorio, yo voy a hacer oración por ustedes y ofrecer muchas eucaristías porque sé que muchas de ustedes ánimas del purgatorio están esperando solamente por una santa misa para ser liberadas e ir al reino de los cielos. Yo me comprometo a orar por ustedes, en especial por las ánimas solas, por aquellas ánimas que en la tierra no tuvieron familiares, amigos, conocidos y por lo tanto no hay nadie que rece por ustedes. Rezaré también de manera muy especial por las ánimas más abandonadas por ustedes que sufrieron aquí en la tierra y que ahora, allá en el purgatorio, por distintas circunstancias, sus familiares y amigos no se acuerdan de ustedes. Pero por favor, queridas ánimas del purgatorio, ayúdenme también a mí. Ustedes están más cerquita de Jesús y por lo tanto pueden intervenir por todos nosotros. Cuiden por favor a mi familia para que adonde quiera que vayamos, estemos bien. No nos expongamos al peligro, a las circunstancias adversas, a las dificultades, sino que antes bien, siempre y en todo momento, gocemos de salud, gocemos de paz y de muchísimo amor. Les suplico también, ánimas del purgatorio, que nos concedan desde allá, desde el reino de los cielos, muchísima fe y devoción. Ustedes están por entrar al reino de los cielos y saben de primera mano que la misericordia de Dios es inmensa y que todo lo vale, que todo lo puede. Por eso les suplico, oh benditas ánimas del purgatorio, ayúdenos para que nosotros, aquí en la tierra, tengamos muchísima devoción y estemos dispuestos a gastar tiempo con Jesús, estemos dispuestos a hacer las cosas como tienen que hacerse, estemos dispuestos a portarnos bien y a gastar nuestra vida haciendo muchísima oración. Oh benditas ánimas del purgatorio, les pido con toda mi alma y con todo mi corazón que nunca pero nunca nos abandonen, háganse presentes por favor y concédanos muchísimas bendiciones para que en las buenas y en las malas gocemos de las bendiciones del paraíso que tanta falta nos hacen para ser personas inmensamente felices, para ser personas contentas y sobre todo para tener muchísima devoción. Y de mi parte, oh benditas ánimas del purgatorio, les prometo que me voy a esforzar, que voy a tratar de vivir en santidad, que voy a vivir preparado. Yo sé benditas ánimas del purgatorio, que la salvación depende de mí. Nuestro Señor Jesucristo ha muerto por todos nosotros, pero ahora nos toca abrazar esa salvación, cuidar nuestra alma y no permitir que el maligno enemigo nos tiente, nos distraiga y nos aleje del camino del bien. Oh benditas ánimas del purgatorio, ayúdenme por favor para que siempre y en todo momento yo sea una persona alegre, yo sea una persona dispuesta a vivir en santidad y sobre todo a vivir con esperanza. Y por ustedes, benditas ánimas del purgatorio, les prometo que voy a ofrecer todos mis sacrificios, todos mis dolores, mis preocupaciones y mis pesares para que salgan rápidamente del purgatorio y sea nuestra Santísima Madre en persona quien les conduzca a las moradas celestiales. Yo sé que ustedes ya quieren ir al cielo, por eso ofreceré todos mis sacrificios, mis dolores, las humillaciones que sufra y todo lo que pase en mi vida para que ustedes ánimas del purgatorio puedan ir rápidamente al reino de los cielos y gozar de una eternidad con nuestro Señor Jesucristo para que todo sea alegría e inmensa felicidad. Pero oh benditas ánimas del purgatorio, por favor auxilien a todas las personas aquí en la tierra, en especial a aquellos y aquellas que necesitan conversión, que necesitan arrepentirse, que necesitan portarse bien. Yo sé que nosotros necesitamos ser diferentes, necesitamos cambiar, por eso benditas ánimas del purgatorio, échenos la mano por favor para que siempre y en todo momento seamos personas buenas, seamos personas lindas y nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios que nos pide ser santos, que nos pide ser buenos y alcanzar cosas maravillosas para el reino de los cielos. Oh benditas ánimas del purgatorio, desde el cielo cuiden a este mundo para que nadie cometa el mal, para que nadie ofenda a los demás, para que nadie caiga en pecado, para que nadie sea tentado, sino más bien que todos nos esforcemos conscientemente por caminar por el camino correcto, y de esa manera el purgatorio quede completamente vacío, porque si todos nosotros nos portamos bien y nos arrepentimos en el futuro, el purgatorio estará vacío, porque todas las ánimas estarán preparadas para ir directamente al reino de los cielos, a vivir una eternidad junto a nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, pero ayúdenos por favor, benditas ánimas del purgatorio, para que este sueño de que todos alcancemos la salvación se vuelva realidad, y de esa manera el purgatorio quede vacío. Y de nuestra parte no nos olvidaremos de ustedes, benditas ánimas del purgatorio, y no dejaremos de hacer oración, de ofrecer sacrificios, y de hacer muchísimas cosas más, para que ustedes, benditas ánimas del purgatorio, salgan rápidamente de ese lugar, y lleguen al reino de los cielos, a vivir una eternidad junto a Jesús, una eternidad junto a nuestro Padre, que nos ama, que nos quiere, y sobre todo que nos bendice. Oh benditas ánimas del purgatorio, gracias por escuchar mi oración. Les pido que nos cuiden, que nos protejan, y que nos muestren el camino que lleva al cielo, para que de esa manera, todo, absolutamente todo, sea alegría e inmensa devoción. Gracias, benditas ánimas del purgatorio, con todo mi corazón, que Dios las cuide, las proteja, y las conduzca al paraíso, para que sean inmensamente felices, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh benditas ánimas del purgatorio, gracias, gracias, porque sé que nos van a ayudar. Cuenten con nuestras oraciones, para que lleguen al paraíso por toda la eternidad. Amén, amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Si te ha gustado, no se te olvide regalarme un me gusta, suscríbete también y compártelo con todos tus amigos. Si quieres seguir viendo videos de la parroquia digital, aquí te dejo dos videos. Velos y dime qué te parece. ánimo, rezo mucho por ti, te quiero muchísimo y no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica.